Bienvenidos a un Radar Más el día lunes de la siguiente semana sabremos con base en el número de camisetas que veamos aquí quién fue el campeón en esta final histórica regia y de la cual se dice la ciudad no está preparada y sobre todo qué recomendaciones tienen para evitar la violencia que muchas veces mezclada con la ingesta de alcohol se propicia mucho más Acompáñenme, este es un Radar Más por el Facebook de D99 Israel, ¿cómo te estás preparando para esta final histórica, brother? No, emocionado porque final que nunca se había vivido y apenas se va a vivir en la ciudad de Monterrey Lo bueno es que se queda la copa aquí, no se la lleva nadie más ¿Cómo más o menos lo traes? Así, está así, o sea... ¿Cómo manejas el... Como te digo, se queda aquí la copa pero pues se la había rayado, yo confío en mi equipo, en Mohamed, que va a dar lo mejor en la cancha ¿Qué recomendaciones tienes tú para evitar un clásico, una final violenta, brother? Pues primero hay que aceptar la derrota, sea quien sea y hay que vivirlo en familia José Manuel, ¿qué te trae por la macro si todavía ni se lleva a cabo el primer encuentro, el de ida entre tigres y rayados en esta final histórica? Por unos taquitos de harina ¿Por qué se escucha que no estamos preparados? Es lo que escucho yo, no estamos preparados para una final regia Yo digo por la violencia que hay ahorita aquí en lo que es tanto la barra de tigres y rayados ¿Tú eres de la barra, carnal? No, no soy de la barra, pero sí soy aficionado de los hinchas de tigres ¿Qué recomendación tienes para evitar este tipo de conatos violentos? Evitar el alcohol y quedarse en casa Si pierde tigres, hipotéticamente si pierde tigres, vas pasando y un rayado te tira carrilla sana ¿Cómo crees reaccionar? ¿Tú te conoces? Me la curo, ni modo ¿Qué pronóstico tienes, carnal? Sensato 1-0 aquí y allá 1-1 Dios me oiga, me va a escuchar ahorita ¿Qué opinas, carnal? ¿Esta final crees que rayados parte como favorito o tigres? No sé qué decirte porque también rayados juega bien, no es cualquier equipo y por algo fue en primer lugar ¿Cómo te pones cuando tomas, carnal? ¿Conoces tu peda? Pues sí, obvio ¿Por lo mismo tienes que evitarla si quieres evitar también la violencia? No, pues yo creo que están cada uno uno de nosotros ¿Pero cuál tipo de carrilla es la que de plano no aguantarías, carnal? Pues hay uno que tiene un límite, ¿no? ¿Qué recomendaciones das tú en general, carnal, para evitar? Pues que vean el juego en sus casas, si van a tomar, que se queden en sus casas y que vayan a enseñar Porque si vamos a venir todos aquí, no creo, no, muerte Jaime Humberto, rayado Mira, yo no soy rayado ni tigres, ¿verdad? Yo soy águila Pero en la casa hay una rayada que viene siendo mi hija ¿Cómo crees que se vive este clásico? En verdad es tan pasional como se dice Aquí la final regia se va a vivir a lo máximo También nos preocupa mucho que pueda despertar un poco de violencia, carnal ¿Cómo crees que podemos evitarla? Ir con la familia y que le vaya con todo el Monterrey Padre e hija Ella no lo heredó, ¿nació tigre? Nació tigre, sí, desde chiquilla luego dijo que era tigre ¿Quién es favorito ya? Peínate Pues yo tigres, por tigres, por tigres ¿Y cómo podemos hacerle para no generar violencia, carnal? ¿Qué recomendaciones tienes? No, no, pues no hay que pelear nada, nada Porque es para disfrutarlo Entonces te vas a comprar unos cabumones Eso que ni qué Eso que ni qué ¿Tú qué has visto en el estadio? ¿Te la pasas bien cuando vas al estadio? Pues nunca he ido ¡Nunca he sido al estadio! Híjole, ahorita me das tu nombre y yo voy a hacer que vayas al estadio La siguiente temporada, porque ya la final sí está bien difícil ¿Pero crees que va a haber violencia en el clásico? Sí ¿Tú crees que eso? Esa es la percepción, lamentablemente es la percepción que tienen los niños Carnal, ¿Quién es favorito en esta final? Pues todos dicen que rayados, pero ando muy confiados A ver si no le sacamos un susto, porque Ya ven que dicen que Tigres murió por soberbia en el clásico pasado ¿Cómo vives tú el fútbol, mi buen Edgar? ¿Cómo lo vives tú? ¿Te ganchas? ¿Eres de los que se apasionan y que con la mezcla de alcohol se puede poner violento? No, no, nada de eso Todo en familia, ahí con mi tía todos los sábados Y pues en familia Tigres y rayados Hay que aguantar Hay que aguantar Cuando se pierde hay que aguantar Y cuando se gana hay que saber ganar también Porque a veces se sobrepasan y nada más hay que aguantar ¿Crees que va a haber saldo rojo en esta gran final histórica? ¿Tú crees también eres de los que piensan que va a haber muertos incluso? A lo mejor sí, sí hay, va a haber saldo rojo Pero pues hay que evitarlo, hay que tratar de evitarlo ¿Qué recomendaciones das tú, mi buen Edgar, para evitar conatos o broncas o cualquier tipo de violencia? Pues más que nada saber perder Saber perder y saber ganar y vivir en familia ¿Tú crees que va a ser una final violenta? La verdad no Sé que las dos barras si tienen odio, tienen una contra Pero no creo que llegue a ser como para que haya una violencia entre ambos ¿Pero qué podemos hacer para evitarla? ¿Tú qué recomiendas? Simplemente respetando Bajarle un poquito a las cheves O sea, nada más por esta ocasión Tratar de que no se nos bote la canica Sí, aparte se puede pasar bien el partido sin tomar Mejor, va a verlo en casa, ojalá abran la señal Al bronco Hay que decirle, ahí está adentro Pronóstico por último, mi buen Global, 4-2 ¿Cómo nos va a ir en la ida? 2-0 2-0, ah caray, está muy ambicioso Ojalá, ojalá Dios te haga hermano Ojalá, primeramente Ya vemos que la mayoría, cuando están sanitos y cuando están sobrios Saben qué hacer para no generar violencia Esperemos que ya con la pasión, con el calor del momento Y sobre todo con la ingesta de alcohol Las cosas no cambien Mi nombre es Adrián Marcelo Y esto fue un Radar Más para D-99 A ver